Hola mi gente, Manuel Rosales jugó el Kikiriwiki una vez más mi gente El candidato del nuevo tiempo, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se fue calladito y se inscribió sin consultar a nadie, ni siquiera a la plataforma unitaria y sin contar con el apoyo de María Corina Machado Pa' que sepáis mi gente, las próximas declaraciones de María Corina Machado serán definitorias Ella en este momento maneja el fiel de la balanza, el juego no está trancado del todo ya que ocurrirá una avalancha de descréditos sobre las opiniones más recientes y esto es música para el oído del régimen Y para mi pensar, eso es lo que busca, recuerden algo, el ajedrez es paciencia, estrategia y silencio Lo extraño de todo es que Rosales dijo que no se iba a postular si no recibía el apoyo de María Corina Machado y mintió, igual se postuló, la pregunta y la cizaña está en el aire porque todo se pregunta si el sistema para inscribir con la tarjeta de un nuevo tiempo estaba cerrado y milagrosamente abrió porque no inscribieron a Corina Llores, sino a Manuel Rosales De verdad que ahí está lo extraño Vamos a esperar las próximas horas a ver qué dice María Corina Machado que ahí de verdad no tengo respuesta lo que sí sé es que lo que se viene es una gran ola de problemas y de alegría para Venezuela pero bueno, si así le gusta a alguno venezolano esperemos a ver qué pasa sin más se lo dejo a ustedes críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!